¡Hola! 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 Estamos aquí en la carnicería y me da muchísimo asco pero ahorita les digo que... Miren, 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 así de reo... ¡Ay no! Y luego allá, allá. Una cosa es que me guste la carne y otra cosa es verla así. ¡Ay no! Me da un asco. Ya mejor me senté. Aparte que traigo la niña dormida, ¿verdad? ¡Ya mejor me senté! ¡Muy feliz allá con su abuelita! Muy feliz allá con su abuelita. Muy feliz allá con su abuelita. Chicas, pues hoy es 10 de mayo. ¡Hoy es 10 de mayo! Y es día de las madres, por supuesto. Así que, pues felicidades a todas ustedes que son mamis y que te siguen. Este... Yo les grabo aquí, con esta cara. Porque... No les había grabado el día de ayer. Estamos aquí en casa de... La abuelita de mi esposo. Estamos en casa de la abuelita de mi esposo. Aquí nos estamos... Aquí nos estamos quedando. Ayer no les había grabado porque andamos todo el día en vueltas. Les grabé dos que tres cositas nada más. Y ahorita, pues, me voy a bañar. ¡Ah! Me bofeé con la subida en las escaleras. Es temprano, me voy a bañar. Aquí está haciendo frío. Así que... Pues hay que ponerse... Una... Perfecto para el frío. Este... Y pues bueno. Entre otras noticias... La niña anda malita. Le estoy dando antiflu porque anda malita. Tregripita, tos... Etc, etc. Ya se está haciendo costumbre que cada vez que salimos de vacaciones... Se me enferma. Pero bueno, pues creo que... Obviamente del cambio de clima. En México les hace mucho calor. En San Luis Potosí hace calor así por las tardes, pero no es tanto. Y aquí en Villa de Ramos, donde estamos, pues... Hace frío. Así que... Pues bueno. Las dejo porque me voy a bañar y las veo al ratito. ¡Feliz Día de las Madras! 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 la comidita y demás, y ahorita nos venimos Elena y yo al cuarto a descansar, en este cuarto nos estamos quedando, como ya les dije nos venimos a descansar un ratito y más que nada que la gente descanse de ella porque hoy han dado, o sea, de repente se puso súper traviesa, me empezó a arrancar las florecitas de una de las macetas de la abuelita de mi esposo y luego empezó, tiró el jabón, el jabón detrás es de polvo, lo tiró, tiró la cerveza de un tío mi esposo, o sea, de esas veces que no sabía ni qué hacer, ella solo quería hacer una travesura, y pues ahorita aquí está jugando, aquí está tranquilita, y a pesar de que anda enfermita, pues la veo muy bien, súper súper bien, este, nada más que como no me gusta estarla así como que, ay regañe, 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 pues mejor me la traje para acá para que también ella descanse un ratito de la gente porque como hay mucha gente, pues a lo mejor se siente así como que, si uno de repente se siente así como que, ay, mucha gente te siente extraño, ¿no? Pues ellos con más razón, así que, bueno, este color de cabello ya me lo voy a quitar, me siento súper güera, ya le dije a mi esposo que me van a comprar un tinte de emergencia y me lo voy a poner porque me siento mega, mega güera, no me gusta para nada, lo traigo así agarrado nada más porque no me gusta, pero bueno, así van los ruidos de las madres, no sé qué tanto voy a alargar este, este vlog, pero pues igual ya saben que si lo corto aquí va a seguir la tercera parte, ajá, la tercera parte de las vacaciones en San Luis Potosí porque todavía nos quedan unos cuantos días aquí, así que, este, pues los vi al ratito, la verdad no quiero grabarles mucho hoy porque aquí en Villa de Ramos pues no hay mucho que hacer, así que no vamos a hacer casi nada, así que pues las veo, yo creo que mañana. Hola, feliz día de las madres a todas, por cierto, a todas mis seguidoras, muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por seguirme, gracias a las que son fieles seguidoras y ven todos mis videos, este, gracias, 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 vean mis arrugas. Gracias, feliz día a las madres, sí, la verdad es que las mamás nos merecemos el cielo y la luna completos. Ay, perdón, chicas, este, este es un cristo que está aquí, en Villa de Ramos, vean, también está gigante, nunca había subido. Y bueno, chicas, ya no voy a alcanzar a... Ok, ya le subí el listo a esto, a ver si se alcanza a grabar un poquito más, pero vean, el día está altísimo. Está enorme, y de hecho hay una luz verde que no sé de dónde sale. César, ¿por qué me dejaste sola? Ya me dejó mi marido, yo tengo miedo. Chicas, está enorme. Y aparte está haciendo muchísimo frío. Chicas, hola, hola, ¿cómo están? Chicas, hoy es viernes 11 de mayo y nos quedan aquí menos días, pero bueno, les voy a seguir grabando. No les había grabado nada porque, les cuento, hoy en la mañana nos venimos ya de Villarramos. Ya estamos aquí en San Luis. Ya estamos aquí en San Luis, así que, pues ahorita ya estamos muy puestos para la carnuca asada. Otra vez carne asada. Gracias a la familia de mi esposo, tanto la familia materna como paterna se han portado muy, muy bien. Hoy la carnaza va a ser con sus tíos de parte de mi suegro, de parte de su papá, así que, pues, si no les grabo mucho hoy, pues ya saben por qué. Porque es una cuestión más familiar, entonces, pues, este, aquí la única loca que se deja grabar soy yo, ¿verdad? Pero bueno, igual y ya, lo que salgamos mañana y todo eso, pues, les voy a estar grabando con gusto. Ahorita Michelle se fue a la tienda con una de las tías de mi esposo. A ver cómo se porta. Chicas, hola, pues, como ven por acá ya es de noche y ya llegué. Ya es de noche y este son las 8.22. Y es sábado 12 de mayo, no les voy a grabar nada en todo el día. La verdad es que amanecí súper cruda. Hace mucho que no me ponía, no me daba una cruda así. Y en realidad, no sé qué fue, no sé si en realidad no tomé tanto, pero amanecí muy cruda. Y este, pues, todo el día me he sentido súper mal. Ahorita más o menos como que ya en medio de mi aliviene. Pero este, bueno, les quería contar, aquí estuvimos todo el día con un primo y su esposa, ¿no? Que ya nos llevamos muy bien desde antes, ya nos conocíamos. Y ahorita Michelle se fue con ellos. O sea, se fue, mi hija me abandonó. Se fue con ellos, se fue acá a dormir con Mayra y con Juan. Bueno, con ella, porque él se va a ir a trabajar. Así que, a ver, a ver, este, ya se llevó todo muy puesta la chamaca. Como ellos tienen un niño de casi 6 años, pues se dan de cuenta que andan así, juntitos, ¿no? Entonces, a ver, muy puesta la chamaca, a ver si no llora en la noche. Igual ahorita vamos a ir con otro primo de mi esposo y ya, en ese tiempo, si no llora o algo así, pues la vamos a dejar. Y si no, pues ya, este, iríamos por ella ya en la nochecita. Así que, pues bueno, nomás les quería contar eso. Así que andamos de solteros de novios.